¡Hey! ¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero esté todo muy bien Miren, 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 o sea, ya estamos acá a un nivel que mejor dicho, o sea, con micrófono, con buena base, o sea, ya, 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 ya está O sea, YouTube todavía no paga una mierda, pero bueno, ahí vamos invirtiéndole, ¿no? ¿Qué tal se ve? ¿Les gusta? Si les gusta, ya saben, dejar ahí un like, un like, un like tu flama, tu flama pa' mí, pa' que me llegue al hort Espero esté muy bien, y bueno, vamos con un video hoy especial, ¿bien? Bueno, para el video de hoy quiero hacer como un monólogo, algo así, no sé cómo llamarlo, pero supongo que monólogo estaría bien Bueno, es sobre dos fotos que, bueno, de alguna u otra forma en el video anterior quise representar un poquito lo que había pasado el año pasado El año pasado, sí, sobre un viaje que tuve a Argentina Los que me conocerán, pues saben que me gusta mucho hablar de eso, pero hay anécdotas que usualmente no he hablado O que muy pocos saben, y por ejemplo sobre esta foto que les voy a enseñar Es una que... la verdad, la verdad, sí, se los confieso, no es algo que le deseo a todo mundo O sea, cuando les cuente van a ver el mierdero que hay detrás de todo eso Y que esa simple foto va a decir, wow Pero en serio es... tiene un trasfondo bastante interesante Y bueno, si de alguna u otra forma les puede ayudar a futuro si llegan a ir por allá donde fui Julio del 2019 Como tal me encontraba yo en la ciudad de Calafate Estaba viajando, estaba recorriendo Y de ahí pues hice como ciertas zonas del país en la parte sur Que fue Calafate, Chaltén y bueno, de ahí bajaba Porque usualmente para ir a Argentina como estudiante o si te vas a quedar más de tres meses Pues necesitas una visa Que la verdad al final nunca entendí cómo es el procedimiento Porque nunca nos dieron la información como tal Bueno, nunca nos llegó Porque había que hacer una citación Había que hacer un poco de cosas Y para pagar ahí sí era como que paga, paga puto, paga puto Y de una, o sea, sin asco era paga Y ya ahí después le enviamos lo que necesite Pero la verdad, nunca llegó a nada Bueno, bajando yo de Calafate Directamente hasta esta ciudad donde se ve que es Río Gallegos Por cierto, muy fría Es una ciudad grande pero pues bastante linda A primera vista es bastante bonita Me gusta es que las ciudades del sur de esa zona Como todo es llano Entonces es rico de caminar, es rico de recorrer Se disfruta La verdad es algo que me gustó Y por eso siempre, siempre, siempre digo que deseo volver En serio, creo que es algo que se me nota y me gusta difundirlo Bueno, como tal Esto había llegado a esta ciudad, a Río Gallegos Tipo, uy, tardísimo Eso sí, fue tardísimo Tipo nueve de la noche Y esa ciudad estaba sola, porque durante el día había nevado Mejor dicho, estaba todo con hielo, con escarcha y nieve Sería muy bonito, eso sí, no hay que negarlo Pero caminar por la nieve Pero caminar por la nieve cuando no tienes nada de experiencia Es la primera vez que viajas a un lugar de estos Es como, te sientes como, no sé, muy montañero Es muy gracioso, pero créanme que es algo que disfrutas a primera vista Y bueno, llegaba yo Esa noche mi hotel quedaba como a, qué sé yo Como a 6 kilómetros de la estación Donde lo dejaba uno el bus Pues caminaba a todo lado Entonces era normal Igual yo llevaba como dos mochilas Una que me había prestado pues mejor amiga Que vive directamente en Buenos Aires Y un bolsito pequeño Que es con lo que viajé como 20 días por allá Esto, llegué al hotel normal Me hospedé Esa noche pues descansé Y resulta que en Río Gallegos Queda una de las oficinas de inmigración Donde me podían atender Y me podían solucionar entre comillas Como una extensión de mis días en el pasaporte Después de eso me fui a buscar la oficina Estaba yo re asustado Obviamente porque era algo que no se lo deseaba a nadie Fui, pregunté que qué tocaba hacer Que todo mi problema Porque nunca me llegó la citación de la visa estudiantil Y toda esa huevona que tocaba hacer Obviamente llegué Me atendieron muy bien La verdad sí Que ya les contaré algo chistoso que me pasó Y durante eso bueno Busqué la oficina Llené los formularios Los respectivos que me tocaba Y pues como yo iba de viaje Y relativamente por confiado Por huevón Y por estúpido Dije, ah no, sí Eso, o sea Estaba en Buenos Aires Antes de viajar todo esto Y qué Y dije, no Yo esto pues lo arreglo allá Igual voy para una ciudad Relativamente importante Que es esa misma que les estoy contando Y pues obviamente la oficina Va a estar disponible para eso Normal Llené los formularios Pasó todo tranquilo Y resulta que yo me había ido con poco efectivo Fui, llené Hice mil vueltas Se los juro Me tocó hacer milagros Que no entiendo cómo me salió tan bien Todo en ese momento Estaba yo allá Me tocó ir de una oficina a otra Después volver a la oficina principal Había una señora Que lo que me decía es Ve a tal lugar Porque igual Es la única forma De que te puedan Validar eso Fui Pedir unos sellos Que pedir los sellos También era como que Fue puta Para todo Había un complique Aunque Si lo vemos Me gusta O sea me gusta mucho La forma en que organizan las cosas allá Porque Es muy No sé cómo explicarlo En serio Pero tienes mucho orden para todo Y A pesar de que Sea demorado Es como muy tranquilo Y Te hacen sentir Bien No es como que Sientes ese Ese Estrés De estar aglomerado Con muchas personas Suena chistoso Pero En serio El cambio se nota Cuando vuelves Y ves el Mierdero que se pone por todo acá Y de hecho Después de hacer todas esas Como 836 mil vueltas Volví con todo listo Y de hecho Algo chistoso Es que la señora Me vio tan vuelto Mierdero Porque había Ido y vuelto He ido y vuelto Que Tenía como dos bolsas De De qué De bizcochitos Que le llaman allá Y la señora me vio tan Ha vuelto Nada Que llegó Y me regaló Una de las bolsitas Y yo como Pero no O sea Se lo regalaron A usted Y me decía No, no, no Llévatelo No hay problema De tantas vueltas Debes Tener hambre Y todo eso Y yo como que Sí Ay no En serio No se lo desea Nadie Después de eso Lo que me dijo ella Es Lo siguiente Ve Paga esto Y ve Porque quedan Diez minutos Para que Te validen Para que te pueda validar Eso Con el pago realizado Y yo Como soy Estúpido Pues Obviamente me confié Y yo solo llevaba Dinero en tarjeta Y obviamente Para un pago De ese tipo No te reciben Crédito Y fue como Joder puta Y ahora yo Que voy a hacer En serio Estaba que me moría Yo dije No Ahora yo voy a perder El vuelo No voy a poder Conocer un Suaya Y estaba que lloraba En serio En ese momento No se imaginan La tortura Por la que Llegué a pasar Y Entonces Yo una vez Le marqué A mi mejor amiga Allá en Buenos Aires Y le dije Por favor Sálveme la vida No se que voy a hacer Necesito que me preste Y eran como 1500 pesos Argentinos Que Lo que hizo ella Que en serio Yo se que ella ve esto Porque pues Usualmente Ve los videos Y de verdad Es como No No sabría Que hubiese hecho Si ella no me hubiese ayudado En serio Con La mano en el corazón Y en ese momento Le escribí Le dije Marica Necesito que me ayude Ya mismo O si no Me voy a quedar Varado acá Y no se como voy a salir Faltando 10 putos minutos Me tocó ir hasta El banco nacional Para retirar Y de ahí Te hacían llenar Otro formulario Para pues Obviamente Autorizar Que si eras tú Y todo eso Y más por lo que Yo iba de Por lo que Pues Era de acá De Colombia Y el mierdero Fue como Rápido Y le dije Al celador Por favor Rápido Que me van a cerrar Y si no Me voy a quedar Aquí barajo Para siempre En la principal Faltaban como Dos minutos Y la señora Ya estaba recogiendo Todo O sea Ya no quedaba Nadie Quedaba solo Ella O sea Esa mujer Fue como No Yo no sé Si llegué a ver Esto algún día Pero señora De verdad Le deo una Donde quiera que esté Pero De ahí Le entregué eso Me dijo Listo Está todo Completo Ten esto Ten este Certificado Ten esto Que cuando Pases por la Frontera Chile Te lo van a pedir Si o si Y dicho Y hecho O sea Cuando ya me fui Llegando a la Frontera Chile Pasó algo Chistoso Y es que Por ejemplo De Saliendo De Argentina Entrando a Chile Pues Fue súper Normal Tranquilísimo O sea De verdad Pasar la frontera Ahí fue Súper Tranquilo Y Los paisajes Que ves Son Hermosos O sea Ves Una vivienda Cada Como Ocho kilómetros Y además Que la vía Es Una recta Completa No te imaginas El Lo bonito Que se ve En serio Es maravilloso Y bueno Entrando a Chile Después Volver a Chile Y al Volver a entrar A Argentina Un gran Hijo De la gran Lo que me dijo Fue Que estos Papeles No servían Y yo Pero señor Si yo ya había pagado Como así Que no sirven Estaba ahí Vuelto Mierda Y yo dije Jue puta Como así Y era un Man de esos Que ya Solamente estaba ahí Por joder En serio O sea Un hijo De Un hijo De puta Pero Que esto Después Llegó otro Que dijo Muéstrame Los papeles El Pasaporte Hasta Me han dicho Yo obviamente Llevaba todos Los papeles Que traía De todo Y en una carpeta Y le dije Mira aquí está De que yo estoy De intercambio Y no sé qué Todo eso Y al final Dijo Vale Pasa Pasa No hay problema Y el Y el otro Que pasa En serio Eso es Para cagarte De la risa Y bueno Tengo Esas buenas Anécdotas Que Me alegra Me alegra Poder hablarles Así De tú a tú Y expresarme Recordar Y mostrarles Un poquito De ciertas Cosas Esas saladas Que me han pasado Pero también Esas buenas Que Van ahí Para siempre Que espero Todos También tengan Esos recuerdos Bonitos Bonitos Y si quieren Dejarlos En Acá Abajo Y leerlos Algún día Pueden hacerlo También Para eso Está Comenten Hijos de Y bueno Aquí ha pasado Otro Otro Videito Por cierto Gracias Porque ya somos Cien Cien personas Ya como Comunidad En este bello Glorioso Magnífico Y muy Recién nacido Canal Cien personas Que Les doy las gracias Por el apoyo Principalmente Y bueno A ver si Crecemos Crecemos Nos Liberamos Acá Si desean Que vuelva a hacer Otro video Así De anécdotas De cosas Maravillosas Que me suelen pasar A veces De nada Me dicen Y de una Espero les haya gustado El video Nos vemos En la próxima Y nos vemos En la próxima Y nada Un abrazo Un abrazo Virtual Chao Un abrazo No 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 Colleen